¿Yolanda ha podido explicar qué es un fijo discontinuo? No me entró en tantos detalles, esto era un mítin. ¿Y qué es un fijo discontinuo? No, no sé. Por suerte para mí son funcionarias, entonces no estuvo tanto ese tipo de cosas. Ah, vale, vale, muy bien. Siempre vota izquierda y pienso que el programa de sumar es el más completo de todos. Y es la gente que más lo puede llevar a cabo. Hay que votar siempre izquierda, pase lo que pase. Por supuesto, por supuesto. ¿Le quería enseñar esos mensajes de la ministra de Juventud que acaba de intervenir en este día de hoy? Viva la clase obrera, vivan las personas rebeldes que luchan. Viva Lenin Chávez, que es el liberador del siglo XXI. No lo escuché eso. ¿Esto está bien? ¿Ven para votarlo? Ah, no, o sea. ¿Quieremos enseñar esos mensajes de la ministra de Juventud? Sánchez, Chávez es libertador del siglo XXI. No comento a redes sociales. No comento a redes sociales. Esto no es una posición oficial de la ministra. No comento a redes sociales. ¿Lo ha escrito ella? Sí, pero no comento a redes sociales. Para mí ese es un foro que no entro ahí. No estoy en las redes sociales, no me interesan. Quiero enseñar esos tuits de una de las mujeres que ha hablado ahí hoy. Dice, Sánchez es el libertador del siglo XXI. ¿Y esa chorrada? Chávez. Esa chorrada, esa mujer que dijo esto, ha hablado ahí hoy. Ministra de Juventud. Chávez es el libertador del siglo XXI. Hugo Chávez. Ay, qué chorradas. Vamos a tomar un vino. Vale, hasta luego. Hasta luego. Bueno, usted quiere decir que es la ministra de Juventudes que ha hablado aquí hoy, ¿no? Cira Rego. Cira Rego. Le quiero enseñar esto. Dice Cira Rego. Maduro, Chávez es el libertador del siglo XXI. Hugo Chávez. Vale, pues mira, eso habría que ver en qué contexto se dijo. ¿Hay un contexto para eso? Pues sí, claro que hay un contexto para todo. Calquera palabra, calquera frase sacada fuera de contexto puede ser un arma letal para calquera persona. Viva Lenin. Viva Marx. Haberá xente que esté contenta, que considere que iso é así. Es decir, ni todo... Usted está contenta. Necesitamos un Chávez. Aquí non estamos votando a Chávez. Aquí estamos votando a Marta Lois. Non ten nada que ver, non, 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 non é confundir cooperación internacional con ser amigos, con ser cómplices de cousas. Vale, non é que sacar cosas de contexto e non é que ser sectarios, que desde logo é bastante sectario. Pero non, non, son... Ui, non, xa te acabo de contestar, te acabo de contestar. Calquera cousa, calquera cousa sacada de contexto é un arma letal. Para mí, para ti, para Abascal, para calquera deles. ¿Qué tiene que ver Abascal, señora? Bueno, claro... Me llamo Beltrán Endongo, no me llamo Abascal. Señora, señora. Aquí seguimos esperando a los votantes simpatizantes de Sumar, que ahora existo este acto, para que nos digan si Yolanda Díaz ha tenido hoy la fuerza de explicarles que es un fijo discontinuo y cómo va a meter la perspectiva de género en la economía de los españoles. Vamos a ver si nos lo explican. ¿Hay posibilidades altas? Sí, 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 completamente. ¿Eso son los de...? Completamente, completamente, vamos a ganar. ¿Ha podido explicar a Yolanda que es un fijo discontinuo? No, no hubo ocasión. ¿No? Pero todos os que estamos ahí sabemos o que es un fijo discontinuo porque somos traballadoras. ¿Qué es un fijo discontinuo? Una trabajadora o un trabajador que no puede trabajar a tiempo completo. ¿Cómo se va a poder llevar la perspectiva de género en la economía de los españoles? Eso, coge su programa y o lees y está ahí todo explicadísimo. ¿Ha podido explicar un poco Yolanda cómo va a llevar a cabo eso de meter la perspectiva de género en la economía? Hombre, sí, yo creo que fue bastante clara y... ¿Qué ha dicho? ¿Cómo lo va a hacer? No, no sé cómo lo va a hacer. ¿Ha dicho algo lo que es un fijo discontinuo? Sí, sí. ¿Qué es un fijo discontinuo? Habló de los contratos fijos y los contratos discontinuos y dijo que gracias a que ella pulsó eso, pues ahora tenemos cantidad de gente que está con contrato fijo, claro. ¿Alguien en casa sin trabajar, pero aparece como trabajador? ¿Alguien en casa que aparece como trabajador? No. ¿Cobrando paro, pero aparece como un trabajador? No, 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 yo creo que no. ¿Entonces qué es un fijo discontinuo? Yo he sido fijo discontinuo. Hombre, me refiero a que somos gente que ha trabajado discontinua y que luego ha pasado a ser fijo. Y aparecen en el paro como alguien que está trabajando, pero no está trabajando. No sé cómo aparece, no sé cómo aparece. Yo tampoco la he grabado. ¿Ha explicado Yolanda, haría que es un fijo discontinuo? ¿Qué es un fijo discontinuo? ¿Usted sabe lo que es eso? Un fijo discontinuo es una persona que es fija en una empresa, pero trabaja unos meses al año, entiendo. Ajá. ¿En eso ha quedado la cosa? No sé, ya no lo explicó, o sea, no ha hablado de eso en concreto, de los fijos discontinuos, pero yo entiendo así lo que es un fijo discontinuo. Ajá, interesante. ¿Le gustan las luces de Vigo? No es por ahí donde debemos de vender el turismo nuestro. ¿Yolanda ha podido explicar qué es un fijo discontinuo? No te he entendido. ¿Ha entendido usted hoy qué es lo que es un fijo discontinuo después de escuchar a Yolanda? Discontinuo. Un fijo discontinuo, un trabajador fijo discontinuo. Ha entendido, ha entendido laboralmente. ¿Sabe lo que es este? Sí, sí, perfecto. ¿Qué es? Hombre, el fijo discontinuo es un tema que todavía tenemos que solucionar. De todas formas, en la organización laboral de nuestro, en Europa, España está en vanguardia en este sentido, ¿eh? No lo olvidemos. Ah, ya. España está en la vanguardia. No, no te voy a preguntar nada. No, no te voy a preguntar nada. ¿Entramos en directo? Que nos habéis echado, habéis montado una metiendo a Yolanda en un ascenso, encerándola y luego bajándola por ahí, corriendo. ¿Por qué? Para no responder a una simple pregunta de qué es un fijo discontinuo. ¿Qué pasó? ¿Qué es un fijo discontinuo? ¿Lo ha explicado hoy? ¿Tú lo sabes lo que es un fijo discontinuo? Yo no voto a sumar. Sumar es que habla y tú escuchas a Yolanda y sé quién es su camello. ¿Pero por qué dices eso? Hombre, por Dios. ¿Tú crees que está drogado? No lo sé, tío, pero ¿habla español? Yolanda, sí. ¿Y gallego? ¿Tú lo has escuchado hablar español alguna vez? Sí, claro. Yo no, vengo de la selva africana y flipo cada vez que habla. Entonces, tú que has estado ahí, entiendes gallego, entiendes español, ¿ha explicado cómo pretende llevar a cabo eso de meter el género en la economía de los españoles? ¿El género en la economía de los españoles? ¿Lo dijo ella? No lo sé. Está en su programa. Hoy no la vi. ¿No la has escuchado hoy? No, hoy no lo ha comentado, ese asunto. ¿Has dicho algo que es un fijo discontinuo por fin? Sí, el fijo discontinuo es qué. ¿Qué es? Te lo explico, es muy fácil. Mira, se usa para los trabajos estacionales. Entonces, si tú tienes un trabajo estacional, como un chofer de autobús que trabaja nueve meses, pues tú estás en esa empresa nueve meses trabajando durante el colegio. Por ejemplo, los choferes de colegio de autobús, pues trabajan nueve meses, la empresa los liquida durante tres y después los vuelve a coger. Y eso le da unas garantías de que van a poder volver a trabajar en tres meses. Yo he sido fijo discontinuo. Yo era fijo discontinuo en colegio. Es tres meses vas al paro, pero te da una seguridad jurídica. Vale, pero ¿por qué yo siendo al paro, cobrando el paro, aparezco como alguien que está trabajando? No, no, no. Si estás en el paro en ese momento, apareces como que está en el paro. El INEM contabiliza ahora mismo al fijo discontinuo como una persona activa. Los que están trabajando, sí, evidentemente. No, fijo discontinuo no, no está trabajando. Pero ¿tú sabes quién contabiliza los datos del INEM? ¿Quién los contabiliza? No sé, a lo mejor Franco. Las comunidades autónomas. Ah, empezamos a entender algo más. ¿Sabes quién gober? Ya es un tema competencial. Te lo expliqué, expliqué el fijo discontinuo. Vale. Creo que te lo expliqué bien. Ya es un tema competencial. No, no, la contabilización de los parados lo hacen las comunidades autónomas. Acaba de emitir la delegada de Igualdad de Televisión Española. No, no lo sabía. Te lo estoy informando. Dice que la sanción Zora ni es femenil ni a canción. ¿Qué es la canción? Zora, 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 Zora. ¿Lo haces bien? ¿No te ha gustado? Te expliqué, el fijo discontinuo de put madre. Bueno, yo creo que me he enterado muy bien. Vale, gracias. Vimos aquí, en directo acaba el acto. La que se ha liado aquí para poder hablar con Yolanda Díaz, os lo voy a explicar. Llega Yolanda, se mete en un coche, se esconde, baja la cabeza, se mete en un parking, sale volando. Es una cosa espectacular. Simplemente porque ha visto el micro de PD. El micro de PD asusta que yo no he entendido nada. Pero bueno, vamos a ver si vemos a la candidata, que todavía está, la portavoz en el Congreso. Y le preguntamos por ese terremoto político de última hora. Es decir, la delegada del gobierno, la delegada de Igualdad de Televisión Española, ha dimitido. ¿Por qué? Porque la tuvieron que presionar para que diera por válida la sanción. Zora, 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 Zora. Dos pavos ahí bailando. Resulta que esa canción la ha creado un terremoto político que no sabe por dónde meterse y ha dimitido. Y dice que esta canción ni es feminista ni empodera a las mujeres. Y todos los que están aquí apoyaron esa canción. A ver qué dice la portavoz de Osumar, a ver si damos con ella. ¿Usted ha escuchado la canción que nos va a representar a Eurovisión? Es. Zora, 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 Zora. Sí, 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 que lo he escuchado, sí. ¿Y qué le parece? Bueno, algo que en este país, pues que antes que no se decían las cosas, que se ocultaban. Y sinceramente creo que es una libertad para muchas mujeres que antes... ¿Llamarle Zora a una mujer? ¿Eh? ¿Llamarle Zorra a una mujer? Hombre, Zorra depende como los precios, ¿no? Es que creo que no es la expresión, ¿no? Acaba de dimitir la mujer que dio por válida esa canción para ir a Eurovisión. Dice que la presionaron, pide perdón a Femenino Español. Dice que la canción ni es feminista ni empodera a las mujeres. Bueno, yo creo... ¿Qué hacemos? Yo creo que no es tal como lo están poniendo. Yo creo que... Vamos a seguir bailando Zora, Zora. Pues sí, pues seguiremos bailando Zorra, Zorra. Pues sí, porque es la libertad de este país. Porque antes a las mujeres que no tenían esa libertad siempre se les criticaba porque si estaban con tal, si estaban con cual. ¿Sabe cuál es la palabra que aparece en toda la denuncia machista que tienen las mujeres en este país? En todas. Dígamelo usted. Zora. ¿Y? Zorra en España. Sí. Zorra. Y punto. Sí. También se puede decir Zorrita, Zorrito, ¿no? ¿Le gusta la canción Zorra, Zorra? Que este hombre no tiene buen gusto, no se entera de edad. Yo, a mí, bueno, no estoy muy puesto en Eurovisión, ¿eh? Pero, hombre, me gusta... A mí me gusta Zorra. Yo creo que a nivel marketing está bien, ¿no? Porque Eurovisión no deja de ser un marketing. No van buenas cantantes, ni es como antes ahí que iba... Pero se ha enterado que la mujer que eligió esa canción para que no representara a Eurovisión acaba de emitir, asegura haber recibido presiones y asegura y pide perdón. No estoy muy metido en ese mundo. Y pide perdón. No, no, acaba de salir. Pide perdón. Por haber elegido a esa mujer. No, no, pide perdón a las feministas porque dice que ni esa canción ni empodera a las mujeres ni es feminista. Bueno, yo creo que es una canción más que, bueno, que tiene así una letra que, bueno, cada uno que la tome como quiera. Si la quiere tomar como feminista, que la tome como feminista y si no, pues... Bueno, efectivamente. Pues no. Seguimos aquí. A ver si vemos a la candidata, que no la hemos visto salir. Estamos desmontando, tenéis que salir. Estamos desmontando, tenéis que salir. Estamos desmontando, tenéis que salir. Que lo diga ella, no te preocupes que lo veas ella. La candidata no tiene nada que decir. Estamos desmontando, tenéis que salir. Pero por qué? No quiero hablar, tenéis que salir. Pero no ha cajón, así solamente quiero hacer lo que quiero hablar, tenéis que salir. Candidata, ¿me vas a hablar un momento, por favor? Estamos desmontando, tenéis que salir. Estamos desmontando, tenéis que salir. Candidata, por favor. Estamos desmontando, tenéis que salir. No hay pregunta que valga, estamos desmontando, tenéis que salir. Ah, pero no ponga la mano en la cámara. Estamos desmontando, tenéis que salir, os lo estoy diciendo. No tiene que poner la mano en la cámara. Tenéis que salir, pues sal. Sal, sal y quita la mano. Sal y quita la mano. Ya estoy antes. Ya estoy antes. Ya estoy antes, ya sí. Pero yo quiero que... No hay nada. No, ya se ha ido, ya está. Lo siento, se ha ido ya. ¿Eh? ¿Y estar que poner la mano en la cámara, eso es una actitud? ¿Esa la actitud? No pregunto, ¿esa la actitud? Poner la mano en la cámara. Es que es la única actitud que entendéis. Si os estamos pidiendo, pues vayáis, idos. Pero no ponga la mano en la cámara. Eso te deja muy buen sitio. Es que no podéis ni siquiera entrar. Es que te deja muy buen sitio. Es que no podéis entrar, estamos desmontando. No podéis entrar sin permiso. Es que este acto está financiado por el dinero de los consumidores. No es cierto. ¿Cómo que no? No, lo hemos pagado nosotros con los consumidores. No, no, no. Eso es un acto de campaña, eso es un acto que está financiado por el dinero de los consumidores. No, de los donantes de Sumar y la gente que ha prestado dinero. Es una broma, ¿no? ¿No sabes que hay una partida para la campaña para que haya partido político? Nosotros no la tenemos. La verdad, que no lo sepas, demuestra realmente que no entiende nada. Quita la mano de la cámara. No me sale de las narices. Fuera, ahora mismo. Ya. Usted no me puede amenazar. No tiene lo que hay. Estoy amenazado. Te estoy diciendo que saltas fuera ya porque estamos desmontando. No me hagas así. Y si se os cae un equipo encima mientras nos movemos, ¿qué pasa? Bueno, lo que se le va a caer encima es usted que está macabreado cuando se está quedando su pelo. Fuera. Yo no te falta el respeto. No pasa nada. No te falta el respeto. No te falta el respeto. No te falta el respeto. Fuera. Fuera. No te he gritado. Fuera. No te faltaеличismo, estamos venidos amablemente, sin ánimo de reventar nada para hacerle una simple pregunta a la candidata de supera aquí en Vigo. Y como puede ver, pues nada, ni una sola respuesta, manda un matón para insultar, para poner la mano en la cámara, está la democracia de sumar. Pues nada, vamos así sin poder preguntarle a la portavoz de sumar al Congreso por esa última hora que es la dimisión de la delegada de Igualdad de Radio Televisión Española pidiendo perdón por haber elegido la canción Zora para representar a España. La delegada asegura que esta canción ni es feminista ni es ni empodera a las mujeres. Es lo que queríamos preguntar a la candidata de sumar para dirigir la comunidad gallega y no hemos tenido suerte. Así que bueno, pues nada, nos vamos porque no queremos ningún problema con nadie. Perdón, ¿le podemos hacer una pregunta, por favor? ¿Le podemos entrevistar 40 segundos? ¿Entrevistar? Me tengo al niño arriba esperando a que yo lo vaya a recoger y me ha bajado el asesor. Le queríamos preguntar por esa última dimisión de la delegada de Igualdad de Radio Televisión Española asegurando que fue presionada para elegir la canción Zora para representar a España. Dice que esa canción ni es feminista ni empodera a las mujeres y ha pedido perdón al mundo feminista. La verdad es que no tengo ninguna declaración que darles. Lo siento, gracias. No, pero es que su partido, sumar con Yolanda... No, no tengo ninguna declaración que darles, gracias. Nada, aquí sí. Gracias. Nada. Ya está.